Preocupante noticia para Ecopetrol. Moody's reduce la calificación de crédito global y cambia su perspectiva a estable. La deuda de la empresa creció a una tasa anual compuesta del 22% entre 2019 y 2023, según la agencia calificadora. Una noticia preocupante afecta de nuevo a Ecopetrol. Luego de que este miércoles 22 de mayo, la agencia calificadora de riesgos Moody's redujera la calificación del crédito global de Ecopetrol modificando la de BAA3 a BA1 y cambió su perspectiva de negativa a estable. En una decisión debido al incremento del endeudamiento de la empresa y la distribución de dividendos. La calificadora explicó que la compañía resiste un flujo de efectivo libre negativo en 2023, por lo que se espera que esa tendencia continúe hasta 2025. La baja en la calificación refleja la fortaleza crediticia intrínseca de Ecopetrol, indicó la agencia, que destacó que la deuda de la empresa creció a una tasa anual compuesta del 22% entre 2019 y 2023, mientras que Levita solo aumentó en un 11% durante el mismo periodo. Unido a esto también se cuenta que el aumento de la deuda ha llevado a una cobertura de intereses más bajas de 8,3x en 2023, en comparación con 12,3x en 2022. La calificación global de BAA1 muestra la condición real de la petrolera y su negocio de transmitir energía en el país y otros de América Latina. El apalancamiento ha aumentado simultáneamente con las actuales distribuciones de dividendos y la implementación de un ambicioso plan de inversiones de capital que abarcará los próximos tres años, lo que podría deteriorar la posición de liquidez de la empresa o llevar a un mayor endeudamiento, afirmó el reporte de Moody's. También alertó que los proyectos de Ecopetrol que involucran el gas natural conllevan un mayor riesgo de ejecución debido a su ubicación o sol en aguas profundas. Además, Ecopetrol ha estado asumiendo más deudas para financiar centrales de expansión, como explicó Moody's, incluida la compra de una participación mayoritaria en el conglomerado energético Interconexión Eléctrica ISAT. La calificadora también indicó que la empresa podrá seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras mediante el acceso al mercado de capitales global y con el apoyo del gobierno colombiano. Y es que Moody's resalta en este reporte la posición de Ecopetrol como principal productor de petróleo y gas en Colombia, al representar más del 60% de la producción del país y casi el 100% del suministro de productos derivados del petróleo. El informe de la agencia Ecopetrol respondió, ratifica su compromiso con la gestión eficiente de sus recursos, el cumplimiento del plan 2024 y el responsable manejo de su posición de liquidez y métricas de deuda. La empresa petrolera también afirmó, no se prevé un impacto significativo en el precio de la acción, al tiempo que aseguró que los inversionistas priorizan el desempeño del negocio sobre los anuncios de calificación de riesgo. En medio de las noticias sobre el aumento de la deuda de Ecopetrol, Moody's espera que en 2024 la generación de efectivo, junto con las transferencias del gobierno para compensar los subsidios a los combustibles, sean suficientes para cubrir las obligaciones de efectivo e inversión de capital anual de aproximadamente 6 mil millones de dólares.